¿Cómo les va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien. Buenas tardes. Lo escuché completo el discurso del presidente. Hacía tiempo que no hablaba, ¿no? O me pareció a mí. Sí, al menos creo que el discurso de la rural fue el discurso, digamos, de envergadura y completo como ha sido este. Acá abrió, como él mismo dijo en algún tramo, muchas ventanas. Lo anecdótico, colorido y parte del estilo Millet es que repartió para todo el mundo, contra los economistas, contra algunos empresarios, contra los políticos de la casta, contra los periodistas, contra el círculo rojo, contra los que no la ven. En algún punto, en algún momento dijo, el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Un discurso a la defensiva para mostrar el bosque, porque muchos están viendo el árbol, y un discurso para ratificar los trazos gruesos de su programa económico, contra viento y marea. A ver, estoy haciendo una traducción y una adaptación libre. Fundamentalmente, y en reiteradas oportunidades, mencionó o le contestó al mercado, a los analistas, a la opinión pública de los economistas, fundamentalmente, sobre la salida del CEPO. Explica por qué no la salida del CEPO todavía, por qué haberlo hecho de manera apresurada hubiera sido una catástrofe mayor. Defendió la consistencia de este paso a paso, y también, aunque no diciéndolo tan literalmente, admitió variaciones metodológicas, incluso de revisión práctica en la implementación del programa. En algún punto dijo, una cosa es dibujarlo en el papel y otra cosa es implementarlo. Lo cito a De Pablo un par de veces, en esto de que si se dejan llevar por las recetas que los economistas dan por radio o por televisión, después, a la hora de implementar esas mismas políticas, esos mismos economistas que recomendaban esas mismas recetas dicen, qué barbaridad, por qué hizo lo que hizo. Lo cierto también le dedicó una parte a las circunstancias en el mundo, cuando el mundo se enrarece, cuando se devalúan algunas monedas muy importantes, sin mencionarlo, creo que se estaba refiriendo a Brasil, que está devaluando su moneda, dijo que no va a caer en el populismo monetario, que los argumentos serán sólidos en la Argentina para sostenerse sin populismo monetario, y creo que la BED, cerrando la síntesis, o en todo caso la novedad, lo había adelantado Lili Franco, Liliana Franco, en ámbito financiero, en una nota de ayer, es la reforma del presupuesto, en cuanto a la presentación del presupuesto. Si se subestiman los ingresos, todo lo que ingrese de más, será destinado a bajar los impuestos. Y si se subestiman los ingresos y hay más gastos, se cortarán las partidas. Ratifica el rumbo, no va a echar mano al déficit fiscal, seguirá el recorte del Estado cuando sea necesario, y si sobran recursos, los utilizará para bajar impuestos. Me parece que es una manera del siglo XXI de decirle a ese círculo empresario, síganme, no los voy a defraudar. Pablo, son días en algún sentido dulces para el gobierno, para Javier Milley, no tanto por acción propia, que parece estar bastante tranquilo la macroeconomía, sino por deficiencia, digamos, de lo que se le pone enfrente, y también hay que esperar hoy a las 4 de la tarde, porque puede tener otra buena o regular noticia con el índice de inflación. De inflación, pero te adelanto, Pablo, Luis, que lo que viene de agosto, más allá de lo que pase hoy con respecto al índice de julio, lo que viene de agosto es muy bajo. Me dieron un número que me llamó mucha atención, que empieza con 2. ¿Ah, sí? Sí, como extrapolación para lo del mes, que después se puede corregir. A ver, ¿el índice de agosto, 2%? Dos y pico, que puede llegar a 3, pero digamos... ¿Estás hablando de la inflación núcleo o el promedio de inflación? Es la inflación sin los regulados, pero a nivel nacional no va a haber grandes cambios en los regulados en agosto, así que no debería cambiar demasiado. Pero me parece que el gobierno lo sabe y creo que, de hecho, Caputo habló en septiembre de una inflación así muy, muy, muy baja. Y al mismo tiempo, Pablo, está el tema... Digo, porque uno, obviamente, uno tiene que tener siempre la mirada crítica, siempre, ¿no? No creer todo lo que le venden. Todos los gobiernos, las cifras, si son más o menos bien... No solamente, las presenta de una manera. Este gobierno no, y el anterior tampoco, no manipulaba, ¿sí? No, eso solamente existió entre 2007 y 2015. Usted las vende de determinada manera. Ahora, Pablo, ¿estamos de acuerdo con que hay una recesión súper machaza? No hay ninguna duda, ¿no? Y el gobierno también lo admite, ¿no? Sí, claro. Ahora, en algunos sectores la economía está creciendo, un poquito, un poquito. Algunos dicen que el segundo semestre la economía va en... Se recupera, Luis. Se recupera. ¿Sabés por qué te interrumpo? No, dale, dale. Al contrario, yo me gusta. No, porque fue parte de lo que el propio Milley... Porque me recordó un punto del discurso. Algunos les gusta ver esta cifra comparada del PBI como un crecimiento. Yo lo veo como recuperación. O sea, fue bastante austero en el festejo de una cifra, digamos, positiva. Él habla de recuperación, ¿no? Y es correcto, y es correcto. Porque hablar de crecimiento es crecimiento relativo contra un número más bajo. Pero si vos lo mirás como una película, la Argentina dista mucho de estar en un proceso de crecimiento. Lo que se está es recuperando después de haber caído formidablemente. Y me pareció muy interesante que el presidente lo sostuviera en esos términos, ¿no? En otros, él habla del ajuste más importante de la historia y la humanidad. En otros es hiperbólico, ¿no? En muchos aspectos. Pero en esto es bastante modesto y muy con los pies en la tierra sobre estos números del día a día. ¿Qué tiene el teléfono, Alberto? Lo pongo sobre la mesa. Pero no el teléfono, el teléfono que le entregó a su hijo y que dejó con algunos contenidos que la abuela vio y que incluiría no solamente lo del Tamara Pettinato, sino que aparentemente en ese teléfono estaría, según Fabiola Yáñez, ¿eh? Le declaró a la justicia, se lo veía a Alberto Fernández con una mujer teniendo relaciones. En video. En video. Sí, incluso le dijo a... Lo ofreció a la fiscalía. Le dijo, mire, lo puede ofrecer a la fiscalía si usted quiere. Y la fiscalía le dijo, mire, no es necesario en este momento, ahora... Bueno. Ese es un teléfono. ¿Qué tiene el otro teléfono, Pablo? A ver si yo me hago entender porque por ahí soy muy... Viste, hago demasiado... Doy demasiadas vueltas. El teléfono de toda la vida de Alberto Fernández. El que le entregó el viernes a la justicia, cerrado, pero con la posibilidad de que lo pueda hablar la justicia. Sí, sí, le dio la clave. Bueno, todavía no lo decidió, ni el fiscal ni el juez. Entonces, decidieron sí, Pablo y Gustavo, quitárselo porque Fabiola decía que con ese teléfono le estaba volviendo loca. ¿No? Entonces estaba rompiendo la perimetral. ¿Qué puede tener ese teléfono? Yo me anticipo a decir que puede tener ese teléfono. Dos palabras. Cualquier cosa puede tener. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde cosas infantiles que dan vergüenza ajena, hasta cosas maravillosas, qué sé yo. Un encuentro familiar emocionante, hasta delitos o hechos que bordenen el delito inclusive, ¿no, Pablo? Sí, 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 no cabe la menor duda. Es como un gran acertijo y una gran atracción. Y conocer en detalle, en profundidad, lo que contiene el teléfono de un presidente, o en este caso de un expresidente, en el marco de la tragedia de la que estamos hablando, ¿no? Que es la de un expresidente, de un hombre que ahora, sobre todo lo que había sido criticado y denostado con justicia por un pésimo gobierno, ahora se asume que además era un golpeador, ¿no? Y que además era un hombre sin valores mínimos, ni éticos, ni de procedimiento, con la investidura que llevaba, ¿no? Que vivía de jolgorio, casi como un adolescente con las hormonas desatadas, ¿no? Un hombre grande. No sorprende, ¿no? No sorprende que lo... No, había muchas maneras para decirlo, mucho más de barrio. No sorprende la eventual y próxima imputación, ¿no? Porque algunos dicen que podría ser demasiado rápido, ¿no? Me parece que si las cosas están puestas. No, no, no. Alberto Fernández, si no fuera... Pensé que la justicia estaba obrando con celeridad y creo que lo está haciendo muy correctamente. Entonces, ya cualquier otro con un cuarto de la prueba ya estaba imputado y detenido. Nos lo dijo como abogado penalista el otro día... Luis Juez. Lo que pasa es que acá hay que tener el cuidado procesal de... Digamos, de que... Y la justicia debe dar los pasos bien, bien, sobre firme y sobre seguro para que no haya ninguna mala praxis en esta historia, pero... Perdón la interrupción, ¿eh? Hay una información de último momento. Las revelaciones, Luis, por un cuarto de las revelaciones, un Juan Pérez ya estaría detenido. Sí, claro que sí. Por lo menos en su último momento yo no estoy enterado. Francisco Sánchez presentó su renuncia como secretario de culto y Nahuel Sotelo, libertario, podría ser su reemplazante. El dirigente Neuquino comunicó su decisión de dejar el cargo por motivos personales. Meses atrás había generado polémica por su rechazo a las leyes de divorcio, de matrimonio gay y del aborto. Asumiría en su lugar el diputado bonaerense. Estoy leyendo una información de Infobae. Una buena noticia. Una buena noticia, ¿sí? Sí, una buena noticia. Un cavernícola menos en el gobierno. Sí. Sí, un tipo que atrasaba... Sí, obviamente. Un tipo que atrasaba 100 años. Alguien que discuta la ley de divorcio en el siglo XXI a esta altura es un hombre de nerdental, peor, del paleolítico. Listo. No tiene nada que hacer en un gobierno liberal libertario. Nada. Eso es una... Lo que pasa es que, bueno, es la conformación de esta... A ver, esta es la conformación heterogénea y variopinta de esta fuerza novedosa que es la libertad avanza, ¿no? En donde se prendieron algunos especímenes, algunos ejemplares, ¿no? Mamita. Que de liberales libertarios tenían poco y eran más conservadores y, digamos, irretrógrados que lo peor que uno puede imaginar. Lo dice alguien desde la filosofía liberal. Sí. ¿Está claro? Me quedan un par de titulitos por mi parte, ¿no? Para compartir con ustedes. Uno es Cristina Fernández, juicio por el atentado contra ella, apuntando contra el fiscal Luciani y pidiendo encontrar a los autores intelectuales del ataque. Cristina está abstinente de protagonismo y el kirchnerismo está desesperado por alejarse del victimario Alberto Fernández y abrazarse para salvarse con la víctima Cristina Fernández. Te lo voy a decir en títulos. Cristina Fernández está rivalizando su condición de víctima con la propia Fabiola Yáñez. Kicillof se queja de que los medios de comunicación no le dan la suficiente importancia al juicio por el atentado. El kirchnerismo está abstinente de protagonismo, abstinente de relato. Por eso ese circo que armaron hoy en la puerta de tribunales, para abrazarse a la jefa. Porque se hunde el relato. Alberto les rompió las banderas, les destrozó, les mancilló todo el argumento que sostenía el edificio kirchnerista, el edificio del relato kirchnerista, y se abrazan a la capitana, como se le está hundiendo el barco, se van y se abrazan a la capitana a ver si lo salva. Esto es lo que yo vi hoy. Pablo, creo que uno de los momentos más patéticos es cuando Cristina muestra una tapa de noticias que la muestra ella con el ojo morado, un photoshop obviamente, pero es como esa ansiedad por ocupar el centro del ring. O sea, hay una mujer golpeada, realmente golpeada, por el compañero de fórmula de ella, y ella saca a relucir una vez que la dibujaron como mujer golpeada. Es como una obsesión psicológica digna de estudio, ¿no? Yo, 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 yo. Es impresionante. Y dentro de ese contexto psicológico, le resulta insoportable que, como sucede desde el asesinato de Kennedy hasta el intento de asesinato del Papa, pasando por lo de Trump del otro día, los magnicidios siempre son por gente muy desclasada, muy marginal, esas grandes, o sea, una conspiración es muy riesgosa para asesinar a un jefe de Estado, digamos, y realmente, digo, la historia muestra eso, son marginales, y este es el caso de los copitos, es un caso similar, y Cristina no lo puede tolerar, digamos, ¿no? Que ella no sea víctima o el objeto, el blanco, de una conspiración internacional tremenda, ¿no? Me queda un título más, Pablo, si no te parece mal. Me parece lindo para discutir, no sé si tenemos el tiempo, pero por lo menos para dejar sentado una niña, ¿eh? Bueno, sesión en diputados se está produciendo en este momento, ¿buscan avanzar con la ley fino-chiaro que obliga a las escuelas a abrir los días de paro? En buena hora, todo lo que se tuvo que resignar para la aprobación de la ley bases, que luego se dijo que se iba a tratar ley por ley, ahora comienza un periplo que puede dar buena sorpresa, por supuesto, por supuesto, en buena hora, en buena hora que las prioridades, entre ellos el servicio educativo, se ponga en relevancia, por encima de la industria del paro docente, y de la industria de la carpeta médica docente, de la mano de eso, por supuesto, la revalorización de una carrera docente y de un servicio docente que debe ser de calidad, exigencia con remuneración, estamos lejos, pero lo primero que hay que terminar es con el populismo educativo, y el populismo educativo entronizó a los varadel de la vida y a las seteras de la vida, como amos y señores, del nivel básico, elemental, de concurrencia a las aulas de nuestros chicos. Claro que sí. Querido Pablo, no me resta más que agradecerte, porque ayer nos hiciste el aguante, junto con Larisa Serrano, nuestra productora, y el señor Esteban Trebuque, entre otros, y dice que la rompieron todas. Es más, me dijo, quedate tranquilo, quedate tranquilo en tu casa, podés, este... Si no tenés una jura en estos días, podés tomarte hasta fin de año, y yo creo que... No rayamos, no rayamos el auto. No, muy bien. No rayamos el auto. Qué bien está en esas franjas horarias, no digamos nada, silencio, por favor. Te mando un abrazo, Pablo, nos vemos esta noche. Gracias, en serio. Gracias, loco. Muy bien. Auspicia este segmento Superfondos.